El proyecto lo planteamos de este modo con el tema de gestión de riesgos sobre todo con enfoque de género porque en principio la región del norte en este caso Lambayeque y también Lima han sufrido una serie de efectos por cuestiones climáticas u otras como terremotos, las lluvias, fenómenos del niño e incluso plagas. Entonces en estos contextos es la organización o la población y principalmente las mujeres las que enfrentan con recursos propios, conocimientos y articulación entre ellas. Las autoridades u otros agentes llegan posteriormente, a veces a 24 horas, etc. Generalmente, bueno en Perú tenemos políticas públicas sobre gestión de riesgos, pero las autoridades conocen poco y si tienen algunos instrumentos o como parte de la política local en este caso, no lo implementan de manera adecuada y si hay recursos tampoco se transparentan. Entonces nosotros consideramos que la población y en este caso las mujeres por más condición económica en situación de pobreza o vulnerabilidad que esté, no puede perder sus derechos ciudadanos, sus derechos políticos y incidir y poner en práctica la vigilancia, los recursos para que implementen las políticas es parte también de lo que necesitamos fortalecer para que sea sostenible. Si bien es cierto, un grupo de mujeres de base de nuestras comunidades ya tenían un pequeño sembrío donde se identificó que se necesitaba fortalecer más a ellas, si bien es cierto lo venían trabajando de manera muy ancestral de ellas de acuerdo a sus criterios, pero necesitaban un poco más de fortalecimiento. Es ahí donde entramos a tallar y se les pudo poder apoyar con la implementación y con otras capacitaciones que les ayudaron a ellas a desarrollar sus abonos orgánicos, sus insumos y la manera como es un poco más técnica la siembra. Bueno, fueron las capacitaciones que empaparon de conocimiento para que ellas pudieran cultivar sus sembríos en sus pequeños espacios en casa y preparar los abonos orgánicos como el compostaje, el viol y también algunos insecticidas muy orgánicos para contrarrestar ciertas plagas. El tema de capacitaciones en las organizaciones o líderes de la comunidad es precisamente porque para poder hacer incidencia y para poder saber que tiene derechos en estos contextos también de desastres u efectos de cambio climático, tienen que conocer que hay normativas, que hay políticas, que hay normas, que hay recursos y la única manera es conociéndolos por un lado. Y por otro lado también tiene que conocer otras experiencias que les han funcionado y entonces es una manera también de aprender y fortalecer sus liderazgos. Entonces pueden localizar la práctica como el tema de huertos que responden a la alimentación pero también aporta al impacto de cambio climático pero que no se quede ahí sino que pueda hacer propuestas, puede interactuar con las autoridades locales de una manera más horizontal y a eso ayuda la capacitación. El cambio, el otro tema de las iniciativas prácticas es demostrar que es posible tener, digamos, en este caso productos como hortalizas que benefician no solamente a las familias sino también pueden generar ingresos económicos para las mujeres porque lo trasladan al mercado pero al mismo tiempo están asumiendo una práctica de cuidado del medio ambiente usando algunos materiales reciclables. Esto a su vez con el tema de la incidencia, entonces tienen cómo demostrar que algo funciona para que las autoridades y otros actores también se comprometan a fortalecer estas iniciativas. El convenio con nuestro gobierno local se logra gracias a una feria de exposición y venta donde las mujeres hicieron visibles y llevaron sus productos. Al ver esta experiencia es que el gobierno firma el convenio sirviendo como réplica para llevarlas a otras comunidades. En cuanto a lo que es aprendizajes con otros actores, si bien son contextos diferentes, pero es algo así como decir, si ellos pueden hacerlo, yo también puedo hacer. No solamente la práctica sino la incidencia y tener resultados y de ahí es que se ha logrado como firma de convenios porque son compromisos que van a trascender la etapa del proyecto. Buscamos la continuidad de estos proyectos ya que esa motivación, esas iniciativas la están tomando otras comunidades y podamos formar una gran red ya que contribuimos con el cuidado del medio ambiente y también con el cuidado de su salud y con el cuidado de su bolsillo. En el caso de Lima, el mayor desafío ha sido sensibilizar, comprometer a las autoridades, en este caso al gobierno local, por una serie de problemas políticos internos que ellos enfrentan. Pero por otro lado también es que la situación de las viviendas, si bien se ha logrado visibilizar el estado situación y cómo afecta eso a las familias y generando situaciones como violencia, etc. Sin embargo, no contamos con políticas accesibles de vivienda que nos permitan hacer incidencia con el estudio. Pero nos queda el desafío por lograr otros recursos, tal vez de cooperación o a largo plazo incidencia con el propio sector, en este caso Ministerio de Vivienda, pero es a largo plazo. Mi mayor satisfacción en este proyecto es haber visto el trabajo en equipo, la solidaridad, el amor al prójimo, ya que fuimos afectadas fuertemente por estos fenómenos climáticos como lluvias, desbordes, inundaciones, pérdida de cultivos, pérdida de casas, pérdida de sus animales y a pesar de todo eso, cómo la comunidad fue resiliente y cómo ahora puede salir adelante. Lo que más me enorgullece es que se han fortalecido liderazgos de ambas comunidades con una perspectiva más amplia y además con una perspectiva de derechos y que están capacitadas para dialogar de manera más horizontal con otros actores. Otro aspecto es que se ha logrado hacer visible la situación de las viviendas y que la conocen, si bien no tienen resultados concretos, pero la conocen y saben que las mujeres también tocan ese tema, no es un tema solamente o exclusivo de autoridades. Entonces, eso para nosotros es importante. Y lo otro es que el proyecto ha contribuido a fortalecer un proceso que ya veníamos trabajando y teníamos previsto trabajar, por ejemplo, con dos biohuertos y finalmente terminamos fortaleciendo a tres huertos más. O sea, en total hemos tenido cinco. Entonces, eso como que hemos escalado, hemos ampliado. Y conocer el tema de gestión de riesgo desde las mujeres tiene una connotación diferente porque puede dialogar con sus pares líderes varones y no están desconociendo el tema.